El mejor día, la mejor hora, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar. Estamos de vuelta y ya vamos a presentar a la primera invitada de la noche. Probablemente el nombre es Jessica Rodríguez, no les dirá mucho, pero a partir de este momento sí va a suceder, porque es la nueva presentadora del programa del matutino de Univisión, Despierta América y lo más importante de todo esto es que es venezolana. Partió de este país a los 10 años, pero todavía tiene el acento y se siente de este territorio. Bienvenida Jessica, sábado de la noche desde la ciudad de Miami. Qué rico estar con ustedes, feliz sábado y hola, mucho gusto, de verdad un placer estar con ustedes esta noche. Para nosotros también es gratísimo, qué bueno que aceptaste la entrevista, felicidades por este logro y sobre todo porque aquí yo creo que sobresale una palabra que es tan importante, que tiene tanto peso y que yo creo que muchos lo han dejado atrás y piensan que está pasada de moda y es la meritocracia. Me gusta eso, estaba leyendo tu historia y comenzaste como pasante en Univisión y llegaste al programa más importante del canal, a mi manera de ver, ¿cómo fueron esos años? ¿Cómo fueron esos años de arduo trabajo y de luchar por tus sueños con constancia? Constancia, que yo creo que es una palabra clave en todo esto. Exactamente, la palabra constancia lo es todo. Uno tiene que ser muy paciente, bueno, en todos los trabajos, pero creo que a lo mejor un poquito más en este, ya que no son muchas personas las que logran llegar a donde estoy hoy en día y lo digo con toda la humildez del mundo porque yo todavía no me lo creo. Yo, durante los ocho años que estuve en Univisión, trabajé muchísimo, siempre fue mi meta y yo empecé ahí como pasante, como lo mencionaste, después de un tiempo yo quería enfocarme en los estudios. Yo estaba en la universidad mientras que fui pasante y después pasé a ser productora. Durante todo ese tiempo yo siempre me visualizaba como reportera, presentadora, pero dije, déjame enfocarme primero en graduarme porque yo sentía que si a lo mejor me lanzaba y me aceptaban y me dejaban ser la presentadora, la reportera, lo que fuese, yo no iba a poder hacerlo de manera paralela con los estudios. Entonces dije, bueno, voy a terminar la universidad. También trabajé como cajera, entonces al principio fue súper difícil porque yo iba a Despierta América, salía de ahí a las 11 de la mañana, de ahí me iba a la universidad y de ahí me iba a trabajar. Yo trabajaba en una tienda de electrodomésticos y no dormía mucho, bueno, todavía no duermo mucho, pero necesito mejorar eso. Y entonces nada, después del verano que hice de pasante, perdón que estoy como que yendo aquí dentro del tiempo. No, está perfecto, está perfecto, te estamos entendiendo. Entonces bueno, empecé como pasante, estuve ahí todo el verano, como les dije, estudiando, trabajando también en otro part-time que tenía, paso a ser productora y ahí empecé como productora de cocina, que fue súper cómico porque yo, pues perdón a todos mis compatriotas, pero no soy ni buena para hacer una arepa. O sea, yo literal le metí una arepa en un toste arepa y la he quemado, se me ha explotado, no sé ni cómo. Así que no soy la mejor en la cocina definitivamente y nada, me dieron ese segmento, pero yo dije, no importa, voy con todo, o sea, con todo el esfuerzo, con toda la dedicación. Después de un tiempo pasé a ser productora de moda. Durante todo este tiempo estoy estudiando, me gradué de la universidad y ya finalmente llega el momento que digo, ok, quiero empezar, como que embarcar en una nueva aventura, por decirlo así, y de verdad creer en mí misma y lanzarme a hacer esto, que es lo que siempre he querido hacer. Le digo a mi jefa, si me da la oportunidad de hacer un reportaje, me dice que sí. Mi primer reportaje, de hecho, fue también con un venezolano, se llama David Angulo, es un diseñador de carteras, súper reconocido, yo estaba muy nerviosa, pero a la misma vez feliz. Hice el reportaje y ella, gracias a Dios, le gustó y me dejó continuar con eso, con segmentos así de moda, así a detectives de la moda, que es una sección que tenemos donde criticamos la moda de los famosos y poco a poco, nada, fue creciendo. Gracias a Dios, soy súper bendecida, tengo una jefa que me apoya muchísimo y nada, ha sido algo como que rápido, pero a la misma vez muy lento y que, como ustedes saben, toma mucha dedicación, como lo dijimos al principio. Jessica, ¿de qué manera piensas te preparó el Revoltillo Digital para asumir esta nueva responsabilidad en Despierta América y qué diferencia te gustaría marcar en este matutino? El Revoltillo Digital para mí es todo, es mi bebé, es un proyecto que prácticamente empezó conmigo, ya se hacía, pero yo le agregué lo de digital, se enfoca muchísimo más en las redes que no siempre han estado, aunque se hacía el Revoltillo en el pasado, no tenían esta súper herramienta. Entonces, nada, yo siento que es un proyecto que nació conmigo y el cual me da muchísimo orgullo porque todos los días trato de hacer algo diferente y, de hecho, el Revoltillo ha pasado a horas como, ¿cómo te puedo explicar? A lo mejor la manera más fácil es con los ratings, que le va súper bien dentro del programa y eso me hace muy feliz que la gente lo reciba. Así también, el Revoltillo me preparó mucho porque toma ser muy organizada con todo. Yo trabajo con muchos publicistas aquí en la Ciudad de Miami y también a nivel internacional, ¿no? Entonces, tengo que estar atenta a todo lo que está pasando aquí en los Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica. Mucho, mucha organización. Eso creo que me ha ayudado bastante y me va a continuar ayudando en el futuro. También la palabra innovación, ¿no? Que siempre, como les estaba mencionando, tiene que ser algo diferente y creo que a la final para uno mantenerse en la vanguardia de todo esto es siempre buscar la manera de innovar, de traer algo diferente al público, ya que la televisión con todo lo de streaming está teniendo, bueno, la verdad es que va como medio de cadencia, pero yo creo que si buscamos la manera de ser innovadores y también nos esforzamos mucho, va a seguir por muchos años más. Y, nada, lo que yo quiero traer de diferente a este programa es la juventud. Yo creo que dentro del programa hay mucho talento, hay todos mis compañeros, todos los presentadores tienen algo que aportar, que sí. Por ejemplo, Carla es la mamá del show, es la que nos hace sentir seguros, felices. Y todo el mundo tiene como su rol y yo creo que el mío es representar a los millennials, Gen Z, Alpha, todos los que vienen, toda la generación que me sigue para que ellos sepan que sí es posible, para que ellos vean también los temas que a ellos les gustan, les interesan, que debería de interesarles, etc. Yo creo que antes, o sea, ¿qué crees tú, Jessica, que tienes o que vio la gerencia de Univision en ti para justamente darte esta oportunidad? Porque ya antes estaba leyendo y habías tenido el chance de entrevistar a Brandi Cooper y a Lady Gaga, es decir, que te vinieron dando algunas opciones para irte filtrando en este mundo de la televisión, ¿no? Más allá de esto de la moda que hacías y todo esto. Yo creo que para ellos definitivamente yo diría, o quiero pensar, que el 85% de todo fue mi trabajo porque yo de verdad todo lo que hago siempre trato de hacerlo con el mayor esfuerzo. Si me tengo que quedar despierta toda la noche lo voy a hacer. Si tengo que buscar, no sé, yo por ejemplo trato de buscar muchas notas en las redes sociales y eso significa encontrar a los chicos alrededor del mundo entero, en Venezuela hemos tenido mucho, gracias a Dios. Por ejemplo, una chica que se hizo viral en redes, una pequeña, ella se llama María Fernanda, sí, María Fernanda, y ella hacía videos muy cómicos en redes, entonces me puse en comunicación con ella, la encontré, la tuvimos en el programa en vivo. Así que creo que ellos vieron en mí eso, ¿no? Que yo, en mi esfuerzo y las ganas que tengo por contar nuestras historias, las historias de los latinos a nivel internacional. Y lo otro también creo que tiene que ver mucho con, a lo mejor el lenguaje, por un poco, ¿no? Que soy bilingüe, que creo que si alguien está viendo esto que viva tanto en Venezuela o en Estados Unidos o donde sea, siempre es importante enfocarse en aprender un segundo idioma y también enfocarse en buscar las maneras de, no sé, a lo mejor de llamar la atención, ¿no? Así es como creo que todo esto se da, si haces algo diferente. Yo al principio, cuando empecé con todas estas entrevistas, hacía muchos juegos y a lo mejor suena muy fácil, pero era un reto porque tienes que pensar en un juego que el artista no se ofenda, algo que sea diferente, que nadie ha visto, y tener siempre estas dos cosas en mente, ¿no? Hacer algo muy diferente, pero a la misma vez que el artista se sienta cómodo. Entonces yo empecé haciendo jueguitos con Lady Gaga, Bradley Cooper, lo hicimos, he entrevistado a varios artistas de Hollywood como Mark Wahlberg, a ver qué otros, de hecho hoy más tarde tengo una entrevista con Holly Berry, entonces siempre trato de que ellos, no sé, se sientan cómodos y a la misma vez vamos a hablar de cosas muy divertidas y creo que a Univision le gustó eso mucho. Yo también creo que uno que se sintió súper cómodo justamente fue Sebastián Yatra, que te regaló unas flores y además te hizo brotar unas lágrimas. Ya lo conocías desde hacía tiempo, ¿cómo es esa relación? ¿Por qué te felicitó? ¿Te dijo que te lo merecías? ¿Desde hace cuánto esa amistad con Sebastián? Bueno, yo conozco a Sebastián hace como cuatro o cinco años, de hecho se lo dije en la entrevista, pero creo que no salió completa al aire. Él y yo hemos crecido juntos prácticamente en este negocio porque cuando él inició su carrera, que él estaba cantando esta canción que se pegó muchísimo, la de traicionera, esa mentirosa. Esa canción cuando despegó, él estuvo en Premio Juventud y un colega lo entrevistó al aire y yo era la productora. Ahí fue cuando conocí a Sebas. Y de una a los, no sé, seis meses fue cuando yo empecé como reportera y muchos reportajes que hice al principio eran con él, ya que él estaba sacando nueva música. O sea, había razones para mantenernos en contacto siempre. De hecho, todavía lo hay, pero digo, en ese momento como que todo estaba despegando para él. Igual para mí, hemos hasta viajado juntos, hemos estado cubriendo los eventos de él, tipo en México, en Puerto Rico, los conciertos. Y nada, para mí es un amigo, es alguien que admiro mucho a nivel laboral. Me dio esas flores así de la nada por el anuncio, ¿no? Y de verdad que me sorprendió. Así que nada, solo respete, admiración para Sebas. Él sabe que, bueno, todo el mundo está hablando, ¿no? De hecho, ayer se me explotaron las redes, pero como dos seguidores mágicos. Todo el mundo piensa que soy novia de Sebastián Yatra, pero no es así. Solo somos amigos. Me encanta que a la gente le guste como que la química que ven en pantalla y, nada, espero que siga así. Espero que él llegue muchísimo más, que se gane el Oscar con Encanto y a lo mejor yo estaré cubriendo la alfombra de los Oscars. ¿Quién quita, no? Jessica, vimos con mucha alegría el video donde oficializan tu nombramiento como conductora de Despierta América y, por supuesto, prestamos atención a las palabras que Raúl González, también venezolano, un conductor muy querido por nosotros, dirigió hacia ti. ¿Qué conversaciones has tenido con él? ¿Qué consejos te ha dado para asumir este nuevo cargo en el programa? Raúl es lo máximo. Yo de Raúl he aprendido muchísimo. Él es, yo creo que, de los talentos más bonitos que hemos tenido en nuestro país y que, bueno, tristemente tuvo que salir, pero nos está representando de una manera tan espectacular acá y yo nada más quiero aprender más de él. Él es una persona llena de, bueno, de mucha sabiduría, me da muchos consejos. Él me dice siempre que tome todo con paciencia porque yo a veces, y seguramente se han dado cuenta en esta entrevista, que me acelero mucho, hablo muchísimo porque me emociono. Entonces, él siempre me dice, sila, gózatelo. ¿Qué más me dice Raúl? A ver, es que de todo. Raúl me da hasta consejos con la ropa. O sea, en estos días llegué y me dice, yo llegué con una camisa y una chaqueta, ¿no? Al aire me quitó la chaqueta y salí nada más con la camisa. Y me dijo, no, pero estás tan bonita como llegaste. Él siempre está pendiente de todo. De hecho, Raúl fue el que inventó el gimmick que hacemos con el revueltillo digital. Entonces, cuando hacemos así, con el dedito, y apuntamos y señalamos, eso lo inventó él. Entonces, de cierta forma, también creo que me ha ayudado. Eso parece tan simple, pero él me ha ayudado tanto a que la gente me conozca porque me identifican. Si alguien me identifica en la calle, a lo mejor ni siquiera sabe mi nombre, pero me hacen así de una. Y me dicen, tú eres la del revueltillo digital. Y yo, sí. Y miren, todo eso se pega, ¿no? Esas cositas tan simples. Y eso todo es gracias a él. Y entonces, pienso que también ha aportado mucho, bueno, no pienso, estoy segurísima que ha aportado mucho en mi carrera. Ahora me voy al otro extremo. ¿Cuál es la presentadora o presentador con quien te ha sido más difícil lidiar en Despierta América durante esta semana que ya llevas al aire? No, de verdad que ninguno. Suena como cursi, que no quiero decir un nombre o que los amo a todos, pero es la verdad. Lo que ustedes ven en pantalla en Despierta América es como es la realidad. A mí todos, gracias a Dios, me han recibido con los brazos abiertos. Todos, no hay ninguno. Miren, Francisca, de una fue la primera que publicó un post. Carla me dedicó unas palabras que creo que Carla fue la que más me hizo llorar el lunes. Ni siquiera, o sea, mi mamá me hizo llorar y Carla, ya. Porque ella escribió un post tan espectacular que ella se acuerda cuando yo empecé como pasante que yo le entregaba a ella los papeles y yo de verdad no me había dado ni cuenta que ella se acordaba de todo eso. Yo, no, no me pareció como que algo que le llamara mucho la atención, pero mira, ella me estaba viendo y yo ni me estaba dando cuenta. Sacha también es una que siempre me ha ayudado. Ella, Sacha, es la que me impulsa siempre a irme también como en el más allá. Ella siempre me dice, tienes que llegar a Good Morning America, al Today Show. Tienes que seguir, seguir, seguir. Y siempre estuvo pendiente también de mis estudios, de la universidad. O sea, no, no, de verdad que no hay nadie en el elenco con el cual no me lleve bien. Carlitos me hace reír, Alan me hace reír a todos. Jessica, ¿cómo ponderas la presencia de talento venezolano en la pantalla chica estadounidense, en la pantalla chica latinoamericana en Estados Unidos? Yo siento que vamos por un buen camino. O sea, definitivamente queremos ver más venezolanos, ¿no? Dentro de la pantalla chica aquí en Estados Unidos. Pero creo que vamos bien. Dentro de mi programa solamente, mira, tenemos al chef que es venezolano, Raúl, yo, Andrea, que es una corresponsal que tenemos en Chicago, que hace también Cementos de Moda. Ella también es venezolana. Dentro de lo que es la producción hay muchísimos. Entonces, no se ven, están detrás de cámara, pero hay muchísimos que vienen de Benevisión, de Globovisión, de muchos programas también de allá de Venezuela muy reconocidos. Así que me hace muy contenta, me hace feliz. Miren, la cara de Univisión, una de las presentadoras más importantes dentro de la cadena es Chiquinquira Delgado. También orgullo venezolano. Así que pienso que vamos por un buen camino. También hay que, también somos muchos los países, ¿no? Estados Unidos es un país lleno de inmigrantes. Así que hay mexicanos, ecuatorianos, salvadoreños, costarricenses, argentinos, hasta que ya. Hay mucha gente, Honduras también, pero creo que los venezolanos estamos dando mucho de qué hablar y creo que, bueno, me enorgullece mucho porque veo que cada vez somos más y que gracias a Dios, bueno, por lo menos tenemos eso, ¿no? Que podemos estar acá y mostrarle al mundo lo que en realidad somos los venezolanos. Jessica, ya para finalizar, porque se nos hizo corto el tiempo, quería saber un poco más sobre tu vida personal. Quería saber un poco más sobre tu vida personal. ¿Tienes novio? ¿Tienes pareja? ¿Tienes familia aquí en Venezuela? ¿Desde los 10 años no visitas el país? Yo sé que son muchas preguntas, pero quiero que me las respondas así condensaditas. Tienes vacíadas, te lo prometo. Bueno, a ver, vamos a hacer la lista. ¿Novio? Hacemos como un speed round. Ah, exacto. Esto lo hago mucho con las estrellas. Bueno, novio sí tengo, también es venezolano y él se encarga de cocinar las arepas para que yo no tenga que explotar nada en la cocina. Es chef, es chef. Sí, 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 y cocina muy rico. Ay, qué bueno. Mi familia digesta vive acá, o sea, mi mamá, mi papá y mi hermano, abuelos también. Tengo mucha familia en Venezuela que siempre estamos en contacto, de hecho, están viendo esta entrevista, así que les mando un súper saludo, muchos besos. Están ahí en el grupo del WhatsApp pendientes. Y a ver, ¿cuál era la última? Ah, no, voy a Venezuela desde los 10 años. No, sí he ido. Fui cuando tenía 15 en el 2. No me acuerdo qué fecha fue, pero fui cuando tenía 15 porque me acuerdo que me están imitando a unas quinceañeras y yo ni siquiera conocía a las chicas. Y nada, quiero regresar definitivamente. Es algo que tengo así en mi to do list, pero bueno, con el tema de COVID, con todo eso, hay muchos viajes que tengo así como pospuestos, pero definitivamente quiero ir. Y cuando esté por allá, espero poder saludarlos a todos y que me inviten nuevamente al programa porque me encantaría hacer como un tour de medios por allá. ¿Por qué no? Claro, vente. Te esperamos aquí en el estudio. Un beso inmenso. Gracias, gracias por atendernos y por palabras tan lindas y con tanto optimismo sobre todo, ¿no? No, gracias a ustedes. Estoy segura que sí se va a dar ese encuentro y qué lindo que me hayan escrito. Gracias también por el apoyo que me dan. Espero continuar. Quiero seguir haciendo a la gente de mi país muy orgullosa de mí. Quiero que sientan que nuestro talento venezolano está por todos los rincones del mundo. Ustedes tienen un programa increíble, muy lindo. Estoy atenta en las redes sociales. Así que gracias nuevamente. Saludos. Y bueno, los invito también a que me sigan en mis redes sociales. Claro. Sí, sí, Valeria. Un beso. Y ya tendrás una comunidad de mucho más grande de televidentes para Despierta América. ¡Ay, eso! ¡Me encanta! ¡Ay, lo ves! ¡Qué bueno! ¡Arientos pavos! Un beso, un beso inmenso. Era Jessica Rodríguez desde la ciudad de Miami, la nueva presentadora de Despierta América y lo más importante. Es venezolana, escoterránea, pertenece a este territorio a pesar de que no viene desde que tenía 15 años. Así que la esperamos próximamente por aquí. La etiqueta sábado de enero es la que estamos utilizando y la que vamos a seguir usando. Yo creo que este es el último programa del mes de enero. Eso es correcto. Ah, bueno. Gracias a Dios. Ya para el próximo programa la cambiamos. Eso nos prometió producción. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!